Buenos días, me llamo Natalia Willett Gray, estoy una abogada de bienes raíces de desarrollo de empresas, es decir, de negocios y de herencias aquí en el estado de la Florida hoy y hoy en el minuto de desarrollo vamos a hablar sobre tus negocios y cómo mejorar tus negocios y el tema de nuestra comunicación hoy en día es no te conformes con menos. Es decir, ¿por qué tu negocio no está creciendo? No está creciendo porque te estás conformando con menos de lo que tu negocio realmente merece. Tu negocio merece de que tú tengas las cosas necesarias para que tu negocio funcione y que no te conformes con menos simplemente porque tú piensas de que no te lo mereces o que tu negocio no lo merece. Después de todo, estás arriesgando tus ingresos, de pronto los ingresos de tus empleados o de las personas que trabajan contigo. Y si tomas este riesgo para crear esta entidad, para crear esta compañía, pero no estás haciendo las inversiones necesarias en tu compañía porque te estás conformando con mucho menos de lo que necesitas para crecer. Estás creando una montañita que va a crecer en una mega montaña si sigues conformándote con menos de lo que tu negocio necesitas. Así que piensa, ¿en qué en mi negocio estoy conformándome con menos de lo que necesito realmente? Es decir, ¿en qué no estoy invirtiendo lo necesario? Puede ser que estás utilizando un programa gratis para crear un video que no te sirve. Puede ser que estás conformándote con vestirte así más o menos para ir a conversar con tus clientes y no está proyectando la imagen que necesitas. Puede ser que te estés conformando con el empleado que realmente no ha cumplido con sus deberes ni ha realmente aportado algo al negocio. ¿Con qué no te estás, con qué te estás confortando o conformando con algo que es menos de lo necesario para tu negocio? Piénsalo.